Con la llegada del verano, los turistas de países donde arrecia el invierno buscan nuestro país y comienzan también a llegar a Pérez Celedón. Estos visitantes usan la oficina turística para obtener información de destinos interesantes dentro de nuestro canto. Sí, ha estado bastante movimiento, se ha estado sacando bastante extranjero, y te voy a hacer un ejemplo. Antes de que estuvieras acá, estuvieron en una parada de norteamericanos de Chicago, de Illinois, estuvieron usando información del cantón, que podían hacer aquí alrededores, porque se iban a quedar un día y después se regresaban por la interamericana, un ejemplo. Canadienses que vienen, como dicen, huyendo del frío, o los europeos que también vienen huyendo del frío, se quedan aquí hasta dos, tres meses y usan plataformas que ya te había hecho anteriormente, como Booking, Spiria, Tribago, Kayaki, para estar acá en el cantón, y eso significa un aporte notable para nuestro cantón de parte del turismo. Son de varias nacionalidades los visitantes que llegan, y se espera que más estén llegando en los próximos días. Los canadienses están viniendo, europeos, franceses, alemanes, suizos, que es lo que más vienen por estas tierras, también los ingleses en algún momento se van a comenzar a acercar también, entonces ya prácticamente podemos decir que hemos empezado la temporada alta. Hay muchos, hace poco se acercó un grupo canadiense buscando información para atraer grupos, entonces ya uno les va suministrando toda la información para que estas personas se vayan acercando y conociendo más el cantón, porque hay muchos canadienses, muchos extranjeros residentes acá en el cantón, entonces ellos siempre buscan alternativas, como entre un novio, ya hay una oficina que les pueden dar esa información, entonces ellos van a traer a sus amigos. Entre canadienses y europeos, se reparten la mayoría de turistas extranjeros que llegan a Pérez Celedón buscando las zonas a lo interno del cantón. Todo sí que es un 50 y 50, que llegan, el año pasado venían más de 150 canadienses y después de eso se acercaron más europeos para acá y esa es la tendencia, porque ellos buscan mucho lo que es el turismo sostenible, turismo rural comunitario, turismo de aventura, todo ese tipo de cosas, senderismo, ellos andan buscando todo ese tipo de turismo para el Salón del Ciudadón y para ellos, para ese tema, y les gusta mucho la zona porque es un lugar muy tranquilo. Además del Chiripó hay otras bellezas que a los extranjeros les llama la atención como destino turístico. Ellos de Pérez Celedón muchos dicen el Chiripó, algunos, pero otros ven la naturaleza que hay aquí, ven los recursos naturales que tenemos y les llama mucho la atención. Por eso les digo, muchos de los residentes extranjeros que tenemos por acá en la zona, les comentan sobre las cataratas, les comentan sobre la fauna, la flora, también de que aquí, ejemplo Pérez Celedón con avistamiento de aves o Birdwashing, también es muy bueno. Pérez Celedón está incluido entre el nodo, que el nodo es como los lugares donde se ha avistamiento de aves, entonces en San Isidro, parte de alrededor de Pérez Celedón, todos los avistamientos de aves están en el nodo con San Gerardo Paredota, se espera que durante enero haya una muy buena presencia de turistas extranjeros en el Valle del General.